No, no, pero ese tipo me dice eso a mi, tiene que jugar, es que Oscarito lo tiene, Oscarito lo pierde con él, Oscarito lo pierde con él, Oscarito lo que pasa es que tiene miedo a jugar con él, eso es lo que le pasa, eh, no, es que cada vez que juega el tipo, cuesta, no, es que cada vez que a esos tipos le meten 4 o 5 goles, ahí bien, ese tipo es malo, pero, yo juego con el socio, yo juego con el socio, yo juego con el mejor que el, y se cago, Ya sí, ahí está, ya sí Hay esa tecla seca Mira esos trampas, ese tipo es hacker, oНе Ese tipo a donde cogió esos submarinos, se cayó después de que llegu No, 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 papu cayó delante de mí duro, que le vi con el paracaídas, con esos que no había No, 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 ¿qué es eso, man? Oh, my God. Es una situación promiscuosa. Pueden haber hecho más de eso. Está jugando. Cabe que eso siempre pasa el mismo. Oh, lovely to watch. El juego se pone río. He had a pass on, man. ¡Qué la madre! Sí, ya lo vi, ya lo vi. Traje blanco y negro. Messi. Traje negro completo. Un desconocido. Este tipo tiene un equipito de la liga normalito. Con Ico, Raji y Suárez. Ya chingió buena cava. El otro tipo. El tipo está jugando contra mí ahora. Pero el que me metió un maíz ahorita que me dio ganas. ¿Ese es el traje de Alemania? No, el mío es el de Argentina, no me. ¿Eh? Si el tiro es blanco y negro, vamos ver luego. Si veo Argentina. ¿Agentina tiene unos blancos y negros? No, no, eso no es blanco. Eso tiene una franja claritica, claritica azul. Oh, ya, ya. Pero el choisi es negro. Sí, el choisi es negro. Y el otro es de París, San Germán. Messi, a mí el único que no me guarda ahí es el salario. Sí, pero hacer el... Ese tipo es una... Echate a George Besas, ¿eh? Te puedes echar... Bueno, igual, mira, Besas está bueno. Si no, te puedes echar las mares... Un mares de estos. No, no, no. Y eventualmente, ese es el próximo cambio. Voy a trabajar para cambiarlo a él. Venierta. Como que te quedaste sin coin, ¿no? Sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cuchito, me quedan 700 mil. Ah, hombre, si no, como a finca. A veces se salga lo del pulchero, ¿no? Para si tú no vas a... Mijón. Para si tú no vas a perder nada, mío. Ok. Vamos para aquí, Duro. Para hacerle el challenge de paso, si puedo. El Nubi. Y... ¿Qué más? Ah, no, el Nubi es lo de los chefs. He's cutting back looking for a teammate. Afer, afer, pero ¿quién es ese que va a romper el control? Afer, afer, pero ¿quién es ese que va a romper el control? Y eso ha abierto el scoring. 1-0 aquí. Messi, cuando tú veas que el tipo te está haciendo mucho cambio, apriétale al R1. Y con el jugador, trata de irnos por los padres. He's giving the free kick. It's in a really threatening position, too. Oh, what a big moment. This could be in the context of the whole match. No, Afer. No, Afer, el que más me cae cuando da un pase. Por abajo de las piernas. Tiene un tiempo acá. Tiene un tiempo acá. Tiene un tiempo acá. Tiene un tiempo acá. Alessandro, la... The shot's hung. Surely, the equalizer. It looked a certain goal until the defender managed to get some contact. That's just instinct. But that is top defending. Corner played into the middle. That's that. I'm out of the bar. Ay, qué paradón. Ay, qué paradón. Jumped into the net via the underside of the bar. Well, it is difficult for... Toma, Ibra Cadabra. Difficult to reach up to. Now, the corner, the boludo. Here we go at one all. You got to throw the chorgones. That's a little whiffre. Oh, that's a little whiffre. Yeah, I had that too. I had that too. I had a little whiffre. I had a little whiffre. I had a little whiffre. Yeah, whiffre. Yeah, whiffre. Oh, yeah. All Panthers. Slipping it through. He's in. Well, they managed to get out of half way there because it looked as though there was going to be some real damage done to them. Paul, neatly intercepted. Ay. No, Aceres, no puede fallar eso, Julian Brand. No puede fallar eso, Aceres. Me cago en tu puta madre, man. Mano a mano solo con el portero. Solo con el portero, man. Roberto Firmino. Conte. Oh, we've got a free kick here. The referee points for it. Conte. Losing possession on Golo Conte. Conte. No, puede ser. No, Aceres. Cojones. Very important. Vamos, viejo. Estás pagada aquí. Intercepted there. Oh, duro. No, Aceres, no le hice nada. No, mano. No, no me pites esa falta, Aceres. Ojalá, campain. No, Aceres. A veces te pitan falta que tú no la jueguen, man. Ben Yedda. Matuidi. Vamos. Breesma. Ay. Qué regate de Marquito. That's his game, isn't it? Intercepting. Salah, now. Roberto Firmino. No, Aceres, ese testé no es normal, Aceres. Vio el pase coming, y got there first. Aceres, este juego está de pinga, Aceres. Como ayuda a la gente, mi hermano. Este chico es un muerto, y mira como el juego le da rebote a Aceres. ¿Para qué me marca Aceres? Como duro. Que duro le di a Aceres. Que duro le di. No, Rode, no. Imposible tirar entre los tres palos un apretadón de círculo que yo le di a hacer. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Qué bueno ver el tarifero. Tengo una gran brecha. Tengo, tengo un tronco por aquí, ¿no? Tengo un tronco por aquí. Tengo un tronco por aquí. Tengo una gran brecha. Tengo un tronco por ahí. Tengo una gran brecha. Sí, me marcó Acer Este no me ha hecho ninguno Cuando me voy al primero me voy a marcar Acer, la presión es de pinga, bro Esa gente quita la pelota por ti, Acer La presión quita la pelota por ti Acer, no tienes que saber jugar Yo no sé jugar así, Acer Se me ría mucho el equipo, mano Porque tienes que dar presión en el mismo modo, soltarlo Porque él vuelve de nuevo Tú sabes, a cubrir el espacio Para el segundo half en este match En la Champions Weekend League Presión después de perder el balón de ese Yo hubo uno de esos Oh, he spotty the pass and cut it out Eso es estar acá atrás, no me voy a dar Llegar el ball back and thinking attack straight away Claro que me hago No me voy a meter gol en el tiempo del cuento No, 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 pues después que yo digo The rest of these are in two minutes No, y tú no viste el que en la competencia dijo Le meten un gol al equipo, y ahora tiene que estudiarse Es que eso me falta Just working the way to try and try to know anything Roberto Firmino Oh my God 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 But here's an opportunity with the ball over the top And here's a stop Oh my God Oh my God Gone short with the corner What is he? A short corner Now tweeting He's had a go here The defenders managed to get in the way there He's got his shot off now That's pretty straight forward for the keeper this time I see the jacking that's very small Oh, but the jacking that's not small No, man No, man But I see him There's a lot of money He looks more small He looks more small Henry McIntyre No, no And that's an action goal Very fun No Well, if you keep going in To That sort of area The ball will drop for you And it dropped perfectly for him Aceres quitó, man Look Movié el portero para donde era Y cuando estaba delante de la pelota Se quitó a Aceres 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 We like to see this from a referee Paying the advantage Knocked away long by the goalkeeper Aceres 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 Dos tiros a puerta Dos goles, man Es muy justo, bro Promise Es Martial Giving it away Anthony Martial Es muy justo, man Esto no es justo Aceres Now Sadio Mane El tipo no sabe ni jugar, mira como le dan el rebote, que es Aceres, FIFA men Aceres, juego está en mi contra, caballero, tienen que ver este puto juego men Oh my god men Tengo que cerrarme, tengo que cerrarme con esta pinta No, eh Vete a la mierda, vete a la puta mierda La mayoría es tiro, entiendo, no tanto rellado Oh my god, me acaba de meter otro bol de cabeza con bananos por arriba y un imoble Aceres, este juego está haciendo trampa Aceres, olvídate de eso men Que pinga es Se va a cerrar para el balcador, que pasa Se viene baluta, se viene batuta El baluta se está bueno Si, si, si Vamos, tranquilo, tranquilo A Crespo siempre aquí, yo quiero cambiarlo, pero es que Crespo nunca se cansa ¿Dónde? Oh, vamos, vamos a por ir para arriba Otro rebote, otro rebote Otro rebote, le van a dar ¡Que lo baste ya! Este juego, este juego es trampa Tres a una, loco, tres a una, me ha hecho tres tiros, tres goles No, me tiene trampa, trampa ¡Ah, me rindo, Crespo! Mira Crespo, disparé solo, sin portero Y la pelota rebotó en un defensa y cuando yo entré en defensa fue y la sacó a Crespo Una cantidad de luz ahí a toda la poma ¡Toma, veo golazo! ¡Toma, veo golazo! ¡Golando, pássor! ¡Vamos, vamos a trampa con plata! ¡Vamos a trampa con plata! ¡Vamos a trampa con plata! ¡Vamos a trampa! Intercepto bien Y luego el borde va a Lev Yashin Ahora el countdown es a 10 minutos más Otro rebote ¡Cifra, basta! ¡A la puta, ven! ¡Estoy alto de tu puta p***, por eso no juego más esta p***, ven! ¡Qué taca para romper la playa! ¡Troja para correr, por eso! ¡Qué bueno eres, Florencio! ¡Esto no fue un buen taca, pero todavía tienen la bola El refiere deja la playa, ¿no? Es un corto fácil para el oposición Este tipo no sabe jugar este puto juego, men! Está ganando, jugo más calmo ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, pero tu huiste a los más! ¡Vamos, pero mira! ¡Vamos, es una p***, porque es una p*** a la guardia Y no, está bien ¡Vamos a la p***! ¡Mira este tipo reventando con el círculo, caballero! ¡Miren esto caballero, aceres! ¡Vamos a atacar a los que están atrás, eh! ¡Más, esto es un atajo interesante Y luego el contacto No, no la prenderá a frente. No, pero vamos a ir a los que están con nosotros. ¡Codazo de libra, perro! Se metieron para atrás por gusto. Muy malo, eres muy malo, bro. Yo soy de los dos, vamos a empezar las mis pérez. Mira, para eso fue yo mismo la bote. Pero para que ellos se pasen con triángulo... Eso no es lo que hay que hacer ahí. Matuidi Si tengo una vuelta esta para mirar para allá y mirar para acá desde que quiera un poco La oposición se pide un poco Vamos que hay remontada Es hora de llevar la bola a la esquina Manténlo ahí y mantén la ganancia Espero que has disfrutado este juego de la FAT Champions Weekend League Muchas gracias por tu tiempo hoy y nos vemos pronto Otro rebote Esto no tiene nombre Pero voy a meter un ataque aquí Que vi que Ahí, ahí Cierro ahí Es que el juego me hace cada cosa a Messi Mira, voy a coger la pelota Y el tipo en vez de pasarle la pelota Le da en el talón y se va para una esquina Ceri y se la da a él Eso es una cosa que tú no domina bro Tú le estás dando a la equipa Que el tipo coja la pelota ¿Cómo te va a hacer eso mano? Eso yo no lo controlo Hacer eso es algo de juego bro ¿Tú me entiendes? Mira Ceri, esto es cosa de juego Oh my god Tranquilo hacerlo, tranquilo Que esto es para desconcentrarte Vamos Vibra Vamos Evo, tú solo empatas ¡PENDA RASO! 3-3 A 4-3 Te fuiste arriba Te fuiste arriba Hey No, mate No, Ceri Pero eso es para que tú te de cuenta Lo bueno que era el tipo Ceri, el FIFA ayuda Ceri, el FIFA ayuda Ceri, el FIFA ayuda Ceri, el FIFA ayuda demasiado Ceri Ayuda demasiado Ceri La borra atrás Es Michael, esta Ceri Que grande De 6-4 Mj Yo creo que Mira, mira, mira Están bajado a menos De atrás a la montaña Yo creo que Es Michael ese Diving, el 92 Reflecto, 86 Licenamiento Ay, ya trae gente Bueno, dale, dale Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a hacer el Jaxing ese Lo que tiene en la pata Es un chorre ¿Lo voy a hacer? Ese tipo no llega a la mitad Que a ver que le va a comer pie a la pelota No, hay una pila de gente aquí Ten cuidado Lo voy a vender Lo voy a vender Lo voy a vender Lo que me lo compre Porque eres más barato Cabrilla Lo voy a vender Lo voy a vender Lo voy a vender Lo voy a vender Mira, ahí cae Ahí No sé si cogerle la pila Usted no toca más el balón, papi Te cogió lo que anda Eso lo sabe La Habana Ay, lo que te encanta Vamos a meter Vamos a meterse A ver si... Nada más Vamos El carrito Ya va No, la pila No, 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 no 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 Mira, mira Mira todos los Mira todos los Cuesta Leo